En el cierre del año, las llamadas por violencia doméstica fueron frecuentes al 911 y a la Fuerza Pública en Pérez Celedón, y continúa durante la primera semana de 2017. Esta fue una de las principales situaciones que se atienden por parte de las autoridades policiales. Además de la violencia doméstica, los robos y hurtos en viviendas siguen azotando al Valle del General, en muchos casos aprovechando que las familias viajaron de vacaciones por un periodo prolongado y se toparon con una fea sorpresa al regreso al hogar. Durante estos días de vacaciones, la Fuerza Pública le pone mucha atención a ciertos puntos del cantón, en especial donde se presenta mayor aglomeración de personas, zonas turísticas o de diversión. Aunque la violencia doméstica y los robos a casas continúan, en la policía de destacan que hasta el momento se puede hablar de un panorama bastante tranquilo, aunque dejan claro que esto no implica que las personas se puedan descuidar. Pues de momento ha estado en realidad bastante tranquilo, salvo algunas incidencias ahí que se han presentado, digamos, que pues digamos lo que de alguna manera es parte normal dentro de la incidencia que hay acá en el cantón propiamente, que se da de todo. O sea, no es que no existan asaltos, no es que no existan, pero sin embargo pues en cantidad pues sí se maneja bastante normal, digamos, con un comportamiento relativamente bajo, gracias a Dios, los incidentes que se han reflejado por lo menos para el inicio de año. Las autoridades siguen vigilantes para seguir garantizando la tranquilidad de los habitantes en el Valle del General.